Tuve un accidente que me rompí los pies en los tobillos, los dos tobillos. Estábamos mi familia y yo festejando un cumpleaños de uno de mis hijos. Y había un, en un lago a donde hemos ido varias veces a nadar con la familia, hay un hoyo de agua a donde hemos ido muchas veces. Y yo me tiré del barquito con los pies rígidos, las piernas rígidas, esperando ir hasta el bajo del lago. Normalmente el agua siempre me llegaba por arriba de la cabeza, pero ese día no. Ese día el agua ni siquiera me llegó a las rodillas. Entonces cuando yo me tiro, me encuentro rápidamente con la tierra y me rompí 14 diferentes huesos. Uno de ellos lo pulvericé, lo hice polvito. Ese lo tuvieron que sacar con aspirador.